Hola, quería mostrar la salida del domingo, bueno, la salida que tuve el 14 de junio de 2015 140 kilómetros, 6 horas, 2700 metros casi escalados Tuve varios PRs, o récords personales, son, creo que tuve 19 Entonces, bueno, no es importante, es Mondañedo, baje el tiempo casi un minuto El anterior tiempo eran 13.45, ahora son 12.49 Si me sentí mejor, pero pues ahí voy, todavía no tengo como medir si la otra vez estaba haciendo más esfuerzo, menos esfuerzo Entonces, pues todavía no tengo como datos que sean objetivos De si mi desempeño fue mejor o peor que la vez pasada Esto solo es como un indicador de como me fue ese día Pero en sí en sí, no sé si fue mejor o fue peor Baje por, bueno, baje hacia Mesitas Ahí había una salida hacia Santandercito, creo que se llamaba el pueblo Nunca he ido por ahí, excelente ruta, la vía era muy angosta, pero no habían casi carros Excelente el paisaje, todo el viaje, o sea, me encantó la maravilla Paré un poquito ahí en la vía que va de Mesitas hacia Bogotá Ahí paré como 20 minutos a comer y eso También mejoré en esa subida En mi anterior tiempo había sido como 57 minutos, creo Ah no, una hora Y ahí pues ya lo bajé a 50 minutos 10 minutos menos, ahí voy Pues varios, varios récords personales Ahí voy, ahí voy, ahí voy mejorando Eso era, gracias 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 por ver el video